Gente de aquí y de allá Gente que viene y va Gente que siempre está Gente de arena y mar Gente de aquí y de allá Gente que viene y va Gente que siempre está Gente de arena y mar Hoy nos hemos desplazado al corazón mismo de Fuerteventura A la villa histórica de Betancuria Aquí, en esta casa en la que estamos en este momento Vive y vamos a conocer a una jovencita de 83 años Con una vida tremendamente interesante Contamos con ella Para que ustedes también la disfruten Cisa Hola O Florentina Cisa Las dos cosas Encantado Mucho gusto Muy bien, que casa más bonita tienes aquí Bueno Entre Betancuria y La Vega de Río Palma Sí, entre Betancuria, más cerca de La Vega que de Betancuria Pero 25 años que llevas aquí en esta casita 25 años Y eres de aquí Sí, yo soy de aquí de Betancuria De La Vega Aquí nací ¿En el año? En el año 1934 Son unos cuantos, ¿no? Algunas Has vivido muchas cosas, muchas historias Sí, algunas En este lugar Algunas, sí ¿Y las has escrito? Sí, la verdad que sí Porque Cisa acaba de publicar justo hace apenas unos meses Un libro que se titula Mi corazón en Fuerteventura Exacto Donde relatas tu vida Junto con la historia de este lugar Sí ¿Nos cuentas un poco sobre todo eso? Pues sí ¿Un ratito hoy? Sí Venga, vamos para allá Del año 1934 al 2017 Van unos cuantos años Sí, unos cuantos Ahí hay mucha vida Sí ¿Cómo era? Betancuria, La Vega, de Río Padmas Toda esta zona En esos años De los años 30, 40 De tu infancia ¿Qué recuerdos tienes? Pues yo recuerdo Que desde pequeña Nuestros padres nos ponían A cuidar los animales Ajá A cuidar algunas cabritas, vacas Sí ¿Vacas también? Vacas también teníamos Ajá Sí, de las cuales Los desayunos eran leche de vaca recién ordeñada Qué bien Y así Y después fuimos Cuando fuimos creciendo Pues ya teníamos que Mi padre sembraba Sembraba grandes cantidades de trigo De trigo Sí Y había que arrancarlo Y lo arrancábamos a mano Sí Por ejemplo Seis o siete personas Ajá El día entero arrancando el trigo Luego se trillaba Sí Para sacar el trigo limpio Ajá Y recogerlo para tener Para hacer gocio o harina ¿Y eso se vendía ahora para consumo? No, para consumo de la casa ¿De la casa? Sí, teníamos de un año a otro Ajá Teníamos suficiente para O sea que entonces tu familia Era agricultores Fundamentalmente Mi padre era agricultor Y ganaderos Un poquito Sí, ganaderos ¿Qué hay animales ahora? Ganaderos para casa Bueno, se hacía queso y se vendía también También y se vendía ¿Y quién compraba ese queso? ¿Te acuerdas? Pues sí No me acuerdo Ah, Fernandito Ramírez ¿Y quién era Fernandito Ramírez? Fernandito Ramírez era un señor Que tenía Una pequeña tienda Aquí abajo En la Plaza de la Peña Sí Y ahí comprábamos Las cositas que había Porque en ese tiempo No había mucho que comprar No había mucho que comprar Sí Solamente Las cosas más Más básicas Más elementales Padre, es que Tu madre creo que nació En Los Llanos Mi madre nació En Los Llanos De La Concesión Exacto ¿Y tu padre a quién? Y mi padre aquí Arriba en la finca De Parra Medina En esa casa De Los Padrones Lo que es Ahora el aula De Parra Medina Ahí nació Mi padre Sí Y tú naciste ¿En qué lugar? ¿En una casa? Yo nací En una casita Que hay aquí Más abajo Que es donde vivían Mis padres Sí Pero que no era de ellos Sino que era de un señor De La Vega Ajá Y después mi padre Fabricó una casita Aquí arriba Y ya nos mudamos aquí Cuando yo tenía 15 años Ya vivimos aquí En El Membrillo En El Membrillo Sí, sí señor Y quiero decir Desde el punto de vista De De una niña De un adolescente Vivir aquí Era una vida Alegre Triste Dura ¿Cómo la defines? ¿Cómo sentías tú En esa época? Aquí solo Conocíamos a nuestros padres Nuestros hermanos Alguna vez que bajábamos Al pueblo Que teníamos También unos vecinos Que habían niños pequeños Y también Pues correteábamos En la plaza De La Peña Y hacíamos algunos juegos Y Poquita gente ¿Verdad? Poquita gente Poquita gente Sí Y antes había más gente En el pueblo La verdad que ahora Ahora sí que hay poco O sea al revés del pepino Sí Ahora Los mayores ya se han ido Sí, claro Y Y gente joven Que se han ido fuera Porque como aquí No los dejan fabricar Ah, claro Se han ido a Vivir a Puesto del Rosario O Otros pueblos Te gusta más La Betancuria De hace tantos años Que la de ahora O ¿Cómo lo ves? No Ahora está muy bien Ahora está mejor Que en ese tiempo Me imagino Sí, claro Porque en ese tiempo Yo te digo Que solo era Trabajar Y cuidar animales Tú me decías que sí Que habías ido a la escuela Pero a aprender a leer y a escribir Nada más Nada más, ¿no? No fui a No hice ni un bachiller Ni Pero te hubiera gustado Me hubiera gustado Y ser maestra de escuela Eso Era la ilusión Ahí quería llegar O sea, que a ti te gustaba Lo de ser maestra de escuela Sí ¿Y de dónde te vino esa ilusión? ¿Por maestras que te daban clases? ¿O cómo te llegó esa...? No sé Yo creo que me encantaba Sí Tratar a los niños Estar con... Yo no sé Yo tenía ese pensamiento Sí De ser maestra Para yo educar a esos niños Vale Pero para eso tenía que educarme yo primero Evidentemente Claro Pero en esos tiempos Alguien de aquí En los años 40 No, porque no se podía Porque nuestros padres No tenían recursos Para eso Había que Para estudiar magisterio Había que ir a Gran Canaria ¿En esa época? Gran Canaria O Tenerife, supongo O Tenerife, sí Más bien Tenerife Porque universidad no habría No, universidad no Sino ahí, me imagino Sino Tenerife Porque tú siempre has sido una mujer Con mucha sensibilidad Y mucho interés por la cultura ¿Verdad Cisa? Sí, sí Me hubiera gustado Sí Pero además has hecho cosas Quiero decir Aunque sea Como tú dices Con tus pequeños estudios De leer, de escribir Sí ¿Tú te ha gustado la poesía Y más cosas? ¿No? Las poesías quizás No estén como la de los grandes poetas Bueno Pero bueno Pero escribe Pero como me gusta Pues Eso es También pinta Sí, también Hay un cuadro Que no sé si nuestra cámara Lo podrá coger Que está justo aquí encima Que está hecho por ti Sí, sí Y algunos más también Y algunos más Sí, sí, sí Y escribir hasta biografías Ah, sí Una biografía Que aquí tenemos Este libro Mi corazón en Fuerteventura Mi corazón en Fuerteventura Que acabas de sacar hace nada Sí Este libro me ha costado tiempo Porque empecé desde Hace por lo menos 14 años Que empecé a escribir este libro Luego lo dejé en una temporada larga Y hace poco me dio Pensé Digo Y si yo termino este libro Y Y lo que recaude Sí Lo doy a A una A una ONG A una ONG Para Si no te importa Sí Incluso Porque Bueno Duchenne Debe ser el nombre extranjero Duchenne Paren Project España Sí Que tiene que ver Con discapacidad En niños Sí, sí, sí Para ver si Descubren algún medicamento Que pueda ayudar A esos niños Sí Y aquí has contado El resumido 80 y tantos años Sí En este grupo de páginas Donde cuentas un poquito Lo que estamos aquí hablando Tu infancia por un lado Sí, infancia por un lado Luego la juventud Que tampoco no fue Ya Pues no sabemos Bueno Sí Salíamos a las fiestas De los pueblos Y teníamos que ir caminando Por eso Por esas lomas Por ejemplo Para ir Íbamos a la fiesta de Antigua Subíamos la montaña Y bajábamos por el otro lado Lo que les empezaba Para la fiesta Para la Romería de la Vega ¿No? Que es intensivo para acá Pero antes era Porque no habían coches Solo Podíamos ir caminando Íbamos a ¿Y qué tal esas fiestas en Antigua? ¿Cómo eran? Eran parecidas a las de la Peña Sí Más o menos Sí O por nuestra madre Sí Solas no podíamos ir Qué bien Qué bien Y se llegaban En buenas condiciones Antiguas Llegábamos un poco cansadas Un poco cansadas Muchachas de mi edad Más o menos Sí Algunas ya no están Pero Y mis hermanas Tus hermanas Que bueno Todas Sí Aquí al lado vive una Arriba Aquí encima otra ¿Y eso? Y otra en Antigua Y la verdad es que éramos Once hermanos Once Y solo quedamos cuatro Bueno Vale Bastante Una familia numerosa Sí Una familia numerosa Y bueno Pasaba el tiempo Tu juventud Como dices ¿En tu juventud Seguías trabajando En temas así De agricultura O te dedicabas A otro tipo de cosas? No Mi juventud siempre fue De trabajar en el huerto Mi padre tenía un pequeño huerto Y plantaba pues a lo mejor verduras Y papas Y eso todo había que recogerlo Y atender el huerto Y los animales Y cuando nos poníamos malos ¿Qué nos pasaba? ¿Quién ayudaba? ¿Quién cuidaba? Pues como éramos varias hermanas Pues cuando no iba una iba la otra Pero para curarnos Pues con algunas tacitas de agua Y había un médico hierbero ¿Un médico hierbero? Don Agustín Que vivía abajo en Ajuy ¿En Ajuy? Sí Y venía por las casas Cuando lo llamaban para Pero también nos curaba con hierbita ¿Con hierbita? Sí ¿Qué cosa? Eso Él tenía por medicina Y después ya de mayores Pues ya sí había médicos Pero de pequeñas No había médicos Sí señor Solo había uno en Puerto del Rosario ¿Tiempo? ¿Uno en Puerto del Rosario? Pero no recuerdo No había muchos coches Aunque los hubieran Pasado con los de ahora O sea que era complicado ¿Y la fiesta de la Peña? ¿Era distinta a las quejadoras? Más o menos Siempre ha sido igual Pues vienen peregrinos Por las montañas Caminando por los caminos Vienen de los pueblos Les gusta siempre venir En romería Por devoción a la Virgen Porque ofrecen De venir caminando Por algún problema de salud O alguna cosa Sí Y luego Yo recuerdo De ver alrededor de la iglesia Gente de rodillas Caminando de rodillas Para la promesa Sí, para la promesa Para hasta entrar Al altar de la Virgen Para llegar a su Tú también has sido Bastante devota Sí, yo sé Porque también el libro Que ponías También dedicado a David y María Sí, sí, sí La verdad es que sí Siempre Porque nuestros padres Siempre nos han educado De esa manera De esa manera Y joven, joven, joven Conociste a un chico Muy guapo Muy guapo, guapo, guapo ¿O no? Chanito Chanito Cuéntanos ¿Quién era Chanito? Chanito vino Uno de Palestina ¿De Palestina? Sí Era un poco mayor que yo Bastante quizás ¿15 años? 15 años Pero lo conocí un día En la fiesta de la peña ¿Eh? La fiesta de la peña justamente Ya mi familia De los de Sahas Lo conocían Y me hablaron Que era un hombre Serio y bueno Sí, sí, sí Y empezamos a tratarnos Y parece que sí Tú sabes Supiste el motivo Pero el palmino Suena extraño ¿No? Aquí de Palestina Fuerteventura Hace tantas décadas ¿Vienen ambulantes Vienen huyendo de las guerras Porque allí siempre ha habido guerras ¿Ya en esa época Vino por ese motivo? Sí Y aquí se dedican Más bien al comercio Vender también por los pueblos No solo que tengan su comercio En el Gran Trajado ¿Es lo que lo hacían? Sí ¿Y qué vendían? ¿Recuerdas? Ropa Ropa Telas de ropa Sí Ropa Y después también teníamos comestibles ¿Y comestibles? Comestibles también ¿Y se afircaron? Creo que fue en esa época Ya no en Betancurias ¿En Gran Trajado? En Gran Trajado Eso fue en Gran Trajado Aquí ya vinimos a descansar Cerramos el comercio Sí Y luego mi hijo puso un montón Una librería Y la tiene La librería de Tuaret La librería Sí Entonces allí estuvieron viviendo ¿Cuánto tiempo? Pues 25 O casi 30 años Muchísimo tiempo Sí Hasta que nos vinimos aquí ¿Y qué hacía la vida en Gran Trajado? En Gran Trajado fue bien Cuando crié a mis hijos allí Los educamos Y los mandamos a estudiar Sí señor Y ellos sí pudieron estudiar además Sí, ellos sí Para que no pasara conmigo Eso Uno de ellos es un médico Bastante conocido La mujerita Que es Javier Suleiman Suleiman Padrón Suleiman Padrón Exactamente Sí Y mi hija Dostra María María que también hizo magisterio Y que trabaja en Cofete Trabaja en Morrojable En Morrojable En el centro médico Correcto Trabaja de Administrativa De administrativa Y luego tienes otro hijo más Mi hijo José Que es el de la librería Que también Estuvo estudiando en la laguna Pero él no terminó su carrera Estaba estudiando biología Pero no la terminó Y se dedicó Al comercio ¿Dónde te casaste? ¿Eh? ¿Dónde te casaste? ¿En qué lugar? ¿De aquí o de allá? ¿O dónde fuiste a las artes? ¿Dónde? ¿Te llegaste a casar? Sí, sí, en la iglesia En la iglesia de aquí De la Veda de Reopalmo En el santuario, sí De la Virgen de la Peña Porque la visión de tu marido ¿Él era musulmán? Musulmán Pero él no le importó Tuvo que bautizarse Ah, vale Se lo pedía a la iglesia católica Y se bautizara Para poder casarse Claro, sí Y ¿Y cómo fue esa boda? Pues la boda ¿Hubo fiesta después de la boda? Sí, sí ¿Y a la iglesia nosotros celebramos? Lo celebramos en casa de mi padre ¿En casa de mi padre? No fue ningún Porque había No había tampoco mucha gente Sino Unos amigos del pueblo Y Y la familia de él Que tiene Tenía familia también aquí Sí Tenía ya un tío Vale Que se llamaba Cinto el árabe Cinto el árabe ¿El árabe por qué? Para poderlo Pues sí Sí, interesante Y Vino su familia Y la mía Y algunas amigas ¿Nunca llegaste a viajar A Palestina? A Palestina no Mis hijos sí fueron a Palestina Llegaron a conocer el lugar De Los tres De nacimiento Y de vida Y conocieron sus Sus tíos y sus primos Donde sí has viajado Es a Gambia A Gambia, sí ¿Y eso? Eso porque tenemos allí Un señor que Es amigo de mis hijos Y es amigo nuestro Y nos ha invitado a ir Y hemos aprovechado La oportunidad Para visitar Los orfanatos Y visitar Gambia Y de excursión ¿Y qué tal? ¿La experiencia? Muy bonita La verdad es que sí ¿Contactando con la población De la zona? Es bonito y Gambia Gambia es muy bonito ¿Sí? ¿Nunca has estado por allí? Un país bonito de visitar Bonito, sí Qué bien Salimos de excursión Al río Y por cierto que El guía Sí Me llevó en brazos Para cruzar el río Oh, no me digas Sí Como una dama ¿Eh? Del siglo XIX Pues sí Lo pasamos bien Visitamos el orfanato Y lo pasamos bien Con los niños Los niños Se veía que estaban Bien atendidos Sí ¿Tienes alguna foto ahí Con un grupito de niños De ahí Le dejamos algún dinerito También Para sus cosas más básicas También Lo que podían Sí ¿Cuándo fue la última vez Hace mucho que viajaste O no hace tanto? No Mis hijos sí fueron hace poco Pero yo fui hace tiempo ya Dale Sí Hace por lo menos Siete o ocho años Que estoy Y la vida de una mujer De aquí Del centro de Fuerteventura Ha sido una vida Muy distinta A la de un hombre Digo por todos los cambios Que han habido socialmente ¿No? ¿Te has sentido siempre Integrada, respetada Cómoda En ese sentido? La verdad que Más o menos sí 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 Y No sé Yo creo que Sí Aquí las mujeres Pues se tratan bien No Sí No ha habido problemas No ha habido problemas Grandes Como en algún sitio Eso es Eso es Que ha sido horrible Ha sido Betancur y a la Vega Ha sido siempre Un lugar tranquilo Tranquilo De buena vecindad Entre familias Sí Siempre Sí, la verdad Qué bien Qué bien Qué bien Los vecinos siempre Nos hemos llevado bien Nos respetamos Y desde pequeños Que papá Siempre Nos daba buenos consejos Sí Y lo hemos seguido Siempre Qué bien Sí Qué bien El agua Que en Fuerteventura Siempre ha sido Uno de los problemas Más grandes de la historia Concretamente La zona de aquí De Betancuría ¿Ha sido Menos complicado Conseguir agua O también? No Porque aquí Suele haber fincas Y cada finca Tiene un pozo De agua Vale Entonces La plantación Se regaba con esa agua Y también En ese tiempo Tomábamos esa agua Porque no había otra Se bebía de esa agua Se bebía de esa agua Vale Claro Con estas mejores condiciones ¿Siguen habiendo pozos así disponibles? En todas las fincas Hay un pozo Sigue habiendo todavía Sí Pero lo que pasa Que como llueve menos ahora Sí Esos pozos algunos están ¿Llueve menos ahora Que en el pasado? Antes llovía mucho más Sí Sí Ah Interesante Y Algunos años Los pozos no tienen Algunos años No llega el agua Algunos que son De mucha agua Sí Siempre Nunca la han perdido Pero la mayor parte Sí La pierden Hasta que vuelve a llover Y hay manantiales de agua En el parranco Si hablamos en tu larga vida 34 Desde el 34 hasta ahora ¿Qué acontecimientos? Esas cosas que ocurren A veces en los pueblos Ya sean para bien O a veces para Para cosas tristes Por una tragedia Algunos fallecimientos Sí ¿Qué cosas recuerdas Como las más importantes Que llamaron la atención En esta zona? ¿Hay algo que recuerdes En especial? ¿Un accidente? Recuerdo Una vez que Quisieron Llevarse La Virgen de la Peña Sí Llevarla a otro pueblo Ajá A Puerto del Rosario Ah, sí Y entonces El pueblo de La Vega Se rebeló contra eso Hombre, claro Y un pequeño jaleo En la casa Sí Con el cura Y con todo Hasta la Guardia Civil No me digas O sea que un intento Hace muchísimos años Bueno, pero la llevaban Para tenerla una temporada Luego la regresaron Vale, un tiempo Supuestamente Pero, supuestamente Pero que el pueblo No quería que se sacara La Virgen de ahí Claro Donde siempre estuvo Un pequeño revuelvo Vale, esa es la cosita Así que recuerdas Que se armó algo complicado Por aquí Por lo demás Siempre ha sido una vida Tranquila, pacífica Cuando muere un familiar Y en todo eso Y un vecino también Sí ¿Y comida? ¿Qué es lobo? Las comidas Que se comen en Metancuria Se comían y se comen En ese tiempo La verdad es que Ahora hay mucha variedad De comida Eso es verdad Ahora tienes de todo Bueno, es verdad Como en cualquier otro lugar Eso Habiendo dinero Pero antes no Antes Sí, que era lo más habitual Lo que más solía En mi época Pues fue también El tiempo de la guerra Exacto Y entonces Entonces pues no No venía nada de fuera Teníamos que comer Lo que cosechábamos aquí Que mucha gente Que no tenía cosecha Lo pasaba mal Le ayudábamos Los que la teníamos Vale Le compartíamos Porque mi padre Antes había muchas higueras Por ahí Todos esos barrancos Había muchas higueras Y hacíamos higos pasados Y con eso Y almendras Y algún potaje De verduras Y papas Que plantaba Que plantaba mi padre Y otros señores Que también tenían huertos Y plantaban también Igual que nosotros ¿Pescado y carne? ¿Llegaba algo? Carne sí Porque como teníamos animales Pues se podía matar un animal Los propios animales Sí ¿Pescado de la costa No había? No ¿Pescado no había? No Ahora sí Ahora sí viene pescado también ¿Y algún postre Alguna cosita dulce Se hacía en esa época o no? Postres no había No había ¿No? Lo más dulce que comían ¿Qué era? ¿Así sea? Lo más dulce Con la fruta y eso La fruta Y pues a lo mejor Alguna natilla Alguna natilla Se podía hacer Ajá Que tampoco No conseguías mucho De qué hacerla Pero Sí Y yo no recuerdo Que hubiera muchos dulces La verdad Hacíamos con almendra Y azúcar También se hacían unos dulces Con almendra y azúcar Vale Que se llamaban piñas Le decíamos piñas Piñas Muy bien Y Sí Eran ricos también Qué bueno Qué bueno Y luego eso Tu pasión Vamos a decir Tu alimento del alma Ha sido tu amor Por la cultura Sí Por todo esto Siempre Pensé yo En eso En ir a estudiar Fuera Para hacerme Profesora Maestra de escuela Maestra de escuela Se decía Sí Todavía le gusta Que le digan Maestros de escuela La mayoría Sí Pero como no pudo ser No pudo ser Hay cosas que no pueden ser Y hay que aceptarlas Pero eso no quiere decir Que no tuvieras tú Ni muchísimo menos Eso Sensibilidad Interés Por leer Por escribir Por pintar Sí Y ¿Qué leías? ¿Qué cosas solías leer? Suelo leer libros Libros ¿Novelas? No, las novelas no Libros más bien De 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 historia De cosas De cosas De Vale Porque leíste bastante Para documentarte Para tu libro Me decías también ¿No? Sí También consultaba Con algunos libros Y con Eso Y con el diccionario Porque palabras que yo no No sabía cómo se decían Evidentemente Aunque un señor Me corrigió Todas las faltas Que pudiera tener Claro Porque seguro Que tenía bastantes Cualquier escritor Siempre tiene un corrector Aunque no tenga faltas Siempre Y también para ordenar Ese libro Eso Y en ese libro Además de fotografías De recuerdos Hay poesías Sí Y hay una Que te pregunté ¿Cuál te gustaría leer? Y la tienes marcada ¿Qué te parece Si nos lees una poesía? Ah, bueno Y nos explicas ¿Por qué leíste esa? Se llama Espera En estas montañas Es el título Si te pones las gafas Yo siempre Las montañas de Fuerteventura Siempre han sido mis amigas O sea que yo Las montañas me encantan Porque yo he caminado Mucho en las montañas Yo he cuidado animales Y he estado Siempre Claro que son tus amigas Claro Hombre Pues con ese título Vas a recitar una poesía Y se titula Esta poesía En estas montañas Y dice Desde pequeña Me encantaba Contemplar Las hermosas montañas En mi niñez Eran tan luminosas Soñaba con ver Muy de cerca Los bellos bosques Poblados de frondosos árboles Riayuelos Y cascadas de agua Transparentes Y espumosas En este lugar Privilegiado Viví mi niñez Y mi juventud Rodeada de silenciosas Y bellas montañas Siempre llenas de luz Para mis ojos crédulos Crecí Viéndolas llorar Y sonreír Han llorado Cuando han sido Sacudidas en sus entrañas Cuando muere Alguno de sus labradores Sonríen dulcemente Cada mañana Cuando el sol Las llena de luz Y de gracia Sacándolas De las tinieblas De la noche En este tranquilo Y bello lugar Rodeada de naturaleza Siento la paz De mi alma Me gustaría tener Mi hogar En la mismísima cima Donde poder aspirar Por las mañanas El aroma De los árboles Amigos Para vivir en paz Humildemente Como viven Las flores Y los pájaros Al dulce amparo De la primavera En estas montañas Recelosas Aprendí A caminar De niña Y mis sueños E ideales Estarán eternamente En el cielo azul Tan invisibles Como las estrellas En la tarde Montañas De fuerte aventura En mi niñez Tan luminosa Montañas Áridas Y recelosas Donde ayer Sentía mi adolescencia El ansia De contemplar Otras cosas Que sensibilidad Que bonito Enhorabuena ¿Te emociona? Un poco Ah que sí Qué bien Me encanta Me encanta Me parece increíble Que una persona Pues como tú dices Nacida en un lugar Tan aislado Sin poder apenas estudiar Que conserve Esa sensibilidad Y ese amor Por las cosas Una pena Que no hubiera podido Saber empresarme mejor Pues lo haces muy bien Claro que hubiera sido mejor Pero la realidad Es que pudiste Sacar de partido A tu situación Y ahí tienes Un recuerdo Como tú dices Para que la gente joven No olvide Cómo era Fuerteventura Y Betancuria Porque en ese tiempo Después de la pojerra También A mi hermano Lo hirieron Dos hermanos Fueron a la guerra A la península Y uno vino a casa Herido De qué manera Quiero decir Qué heridas tenía En el hombro En el hombro Sí Vale Y lo atravesaron Ahí Ajá Y yo era pequeña Claro Y tendría Seis o siete años Sí Pero Cuando yo lo vi venir Ya sabía que venía mal Vale Y venía caminando Porque no había ni coche ¿Qué me dices? ¿Herido? Sí No, ya estaba mejor Sí, pero bueno Con la herida todavía Sí Y venía caminando Por la carretera En los recuertos Y yo Qué cosa Qué duro Sí Y se recuperó bien Se recuperó muy bien Ya después no fue más Ya después terminó la guerra Pero eso Eran tiempos muy Sí Desagradables Sí Sin duda De mucha necesidad Y mira qué cosas Que le iba a decir Un herido de guerra Caminando Para llegar a casa Sí Es verdad Tremendo Yo sé Yo sé que venía de abajo De la carretera De allá De Pájaro Sí Seguramente Vino por Gran Tarja Probablemente Todo ese trayecto Vino caminando Qué increíble Qué cosa Tremendo Tu balance en tu vida Tienes 83 años Todavía te quedamos Unos cuantos Por vivir Con ese aspecto Que tienes tan saludable ¿Estás bien de salud? ¿Te encuentras bien? ¿No tienes ninguna No, no, gracias a Dios Ningún padecer de nada? De momento no Sí ¿Y qué balance haces en tu vida? Quiero decir ¿Te sientes satisfecha? Pues sí Yo me siento bien Y orgullosa de mis hijos Y mis nietos Muy apoyada por todos ellos Sí Todos, sí Los quiero un montón Y vienen a verme Con frecuente Qué bien Qué bien ¿Algún sueñito Por cumplir? Aún A tus 83 años ¿Hay alguna cosa Que no se puede cumplir? Como ya has repetido Que es el tema De ser maestra Pero hay alguna cosa Que te gustaría En estos años Que te resten Que pueden ser Los 20 o 25 ¿Qué todavía te gustaría hacer? Pues creo que no Ayudar en lo que pueda A mis nietos Eso ¿Te gustan los niños? Sí Es por lo que te hubiera gustado Tienes una bisnieta también ¿Tienes una bisnieta? Sí Pequeñita tiene ¿Cuántos años? Va a tener o no Va a tener ahora un año Un añito Nada Un pijito Qué bien Linda Qué bonita Claro ¿Cómo se llama? Se llama Daniela Daniela Qué bien Y tú te llamas Florentina Florentina Aunque nunca sabes ¿Por qué te cambiaron El nombre a Cisa? Yo creo que era Porque Florentina Era difícil de pronunciar Y los niños Principalmente Empezarían a decirme Cisa, Cisa La verdad es que no sé por qué Vale Pero Cisa es más sencillito Pero es más sencillo Y no sé Ya me he adaptado Que me gusta que me digan Más Cisa que Florentina Claro Qué bueno Qué bueno Pues Cisa, Florentina Ha sido un placer Contar contigo Conocerte un poquitito más Quien quiera conocerte Con más profundidad ¿Verdad? Está este libro Que lo pueden conseguir En la librería Tuarell De tu hijo En Gran Trajal O a través de ti Vale Preguntan por Cisa Sí En Betancuría En esta casa Y aquí lo tienen Ya, ya, ya Pues que te digo Que ha sido Un auténtico privilegio Y un placer Conocer a alguien Muchas gracias Con raíces majoreras De padres majoreros Y que tiene tanto que contar Y que compartir con nosotros Sí señor Pues que vaya todo bien Y hasta una próxima visita Pues vamos a ver Si un hijo para Muy bien Sí Y nada Le decimos a la gente Que nos ve En este programa Gente de aquí y de allá Que les emplazamos Para la próxima semana Con alguien que sea De aquí de toda la vida Afincado O que venga mezclado De otros países De otras culturas Como tú has comentado también Y aquí nos veremos Si ustedes así lo desean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!